Empecemos aclarando conceptos. El sexting es el envío de contenido sexual de forma libre, pactada y consensuada a otra u otras personas a través de medios tecnológicos. La sextorsión es cuando se chantajea o coacciona a una persona con material sexualizado de ella. Y el sexpreding es el envío por medios digitales de contenido de carácter sexual sin el consentimiento de la persona que aparece. Muchas veces ponemos el foco en quién ha realizado el sexting y no en lo verdaderamente importante, que es en quién está haciendo el delito de compartir sin permiso el contenido sexualizado o chantajea con hacerlo. Porque ¿sabías que eso es delito? Así que si te llega el contenido sexualizado de una persona sin su consentimiento, no lo compartas. Apoya a la persona que está sufriendo la violencia y condena a la persona que está realizando el delito. Y no olvidéis que existen muchos recursos en los que podemos encontrar apoyo frente a las ciberviolencias.